Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar del otro lado, por haberse inscrito a nuestra charla, que estamos muy contentas de poder dar, muy agradecidas nuevamente con la Universidad de Palermo, gracias a Elizabeth Abey, gracias a Trinidad, por convocarnos a todo el equipo de Cumbre de Emprendedores, y bueno, bienvenida a todos. Bueno, gracias, hola Vale, aunque estuvimos hablando toda la mañana, muchas gracias a todos los que están del otro lado, después vamos a tener un espacio de preguntas, y bueno, queremos compartir, estamos muy felices de estar acá representando Uy por Uy Emprendedoras, queremos compartir con ustedes un tema que nos parece sumamente necesario, sobre todo post pandemia, ¿no? Poder vincular objetivos y propósitos y también poder vincularnos nosotros mismos con nuestros objetivos y nuestros propósitos, ¿no? Así que bueno, no sé, Gaby, si vos por ahí ya tenés la presentación como para arrancar. Espectacular. Bueno, vamos a ver que la tecnología nos acompañe. Queremos compartir con ustedes esta primera imagen que nos parece súper simbólica, que tiene que ver con el propósito. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, quiero que piensen lo siguiente. Propósito es el deseo encausado. Propósito no es lo que queremos hacer, es decir, no es un deseo, ¿sí? Quiero que se imaginen que nosotros vivimos anhelando cosas. Cada día que nos levantamos estamos deseando que suceda algo en nuestra vida. Desde la mirada más idealista, que tiene que ver con cómo me gustaría que cambie mi vida de acá a un año, a dos años, a tres años, a diez años, y también la mirada más, si se quiere, cortoplacista. Yo en el día quiero que poder tachar todas las checklists que tenía preparadas para el día de hoy y poder que cuando llegue a mi casa a la noche haya sido un día verdaderamente productivo y no haya dado golpes al aire. Entonces, quiero hacer una distinción bien polarizada. Propósito es un deseo encausado, ¿sí? No es un deseo o simplemente lo que yo quiero. Propósito tampoco es una actividad. Saco fotos, ahora vamos a ver. Saco fotos, no. Eso es una actividad. Propósito tiene que ver con una declaración íntima que responde al para qué. Quiero hacer también una excepción de lo que es el por qué y el para qué. Cuando yo hago preguntas que tienen que ver con el por qué, estoy buscando razones. Entonces, me obliga el por qué generalmente a mirar para atrás para tener un correcto análisis de las cosas que han sucedido. Bien, es sumamente necesario el por qué, pero no puedo vivir de datos, no puedo vivir de análisis. Porque los datos y los análisis me dicen lo que ha sucedido. Es decir, me dejan como está. El para qué, en cambio, me obliga a mirar hacia el futuro para entender las razones potenciales, las intenciones. En este mismo camino, quiero compartir con ustedes una regla memotécnica para que recuerden que el propósito pesa. El propósito pesa. ¿Por qué pesa? Porque uno dice, ay, qué lindo el propósito. No, 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 no. El propósito pesa. Y la primera P, pesa, tiene que ver con la parte emocional. Cada vez que hablamos de propósito, hablamos de un profundo involucramiento en lo emocional. Por eso dice que no es una simple actividad, porque yo puedo vivir teniendo simples actividades que no me interpelan. Y está absolutamente bien, porque yo no tengo que andar por la vida haciendo 100% lo que amo. Atención con esto. Hay actividades que implican obligación y compromiso, y que también está bien. Pero en el propósito hay una parte emocional mía, que yo pongo en eso que quiero hacer, en mi deseo encausado. Reitero, el propósito no me da igual. Estoy involucrado emocionalmente. ¿Por qué digo que el propósito pesa? Porque está la parte emocional. Y luego está el componente específico. La P de que tiene una parte emocional. La E de que tiene un componente específico. Ayudar no es un propósito. Es una hermosa tarea. Es una hermosa tarea que tiene muchísimas consecuencias positivas en nuestra vida, en la de los demás. Pero no es un propósito. Ahora igual quédense tranquilos, quédense tranquilos, vamos a ver un par de preguntas para que podamos descubrir, por lo menos dilucidar, para qué lado va nuestro propósito. Entonces tiene un componente muy específico. Quiero ayudar, quiero acompañar. Es como la Miss Universo que cuando ganan dice quiero la paz mundial. O sea, ¿qué es la paz mundial? O sea, ¿cómo me lo traducís en términos de conducta? Cuando brindamos a fin de año, decimos amor, salud, trabajo. Bueno, pero ¿cómo lo traducimos en términos de conducta? Porque amor es muy amplio. Salud es muy amplio. ¿Sí? Entonces, poder traducirlo en términos de conducta es el gran desafío que tenemos. Dijimos que todo el propósito pesa, porque tiene una parte emocional, porque hay un componente específico. Y la S porque es singular. El propósito es personal de cada uno. Quiero que piensen en lo siguiente. Cada vez que nos comparamos, no estamos teniendo en foco nuestro propósito. Porque mi propósito hace que lo que yo esté haciendo me haga única y especial. Y obviamente esta es la parte, si quiere más, idealista y romántica del propósito. Pero es importante que sepan que lo que yo nací para ser no es lo mismo que lo que otro nació para ser y viceversa. Es singular, particular e individualizado. Por eso sufro tanto cuando me comparo. Porque cuando me comparo, me corrí de mi propósito. ¿Cómo me voy a comparar con una persona si esa persona no tiene el mismo propósito que yo? Cada vez que me estoy comparando, no estoy creando. No estoy creando nada nuevo. No estoy mirando ni parándome en mi propósito. Entonces, el propósito pesa porque tiene una parte emocional, un componente emocional, porque es específico, porque es singular. Y la última es porque es aspiracional. El propósito siempre opera como una zanahoria delante mío que me impulsa a levantarme cada día a ir detrás de lo que yo quiero hacer. Aunque lo que vaya a hacer en el día a mí no me guste, pero entiendo que de una manera u otra está conectado con aquello que yo quiero lograr. Tiene un componente aspiracional muy grande, pero aspiracional no es utópico, porque yo lo puedo concretar. Y ahora vamos a ver cómo es esto de la concreción en el estado de flow. Muy bien. Acá tenemos también la próxima, voy a apretar. Les traje unas preguntas también para que podamos compartir, para que podamos reflexionar sobre el propósito, para que no quede en algo lindo solamente, en una frase linda o en una imagen. Quiero que piensen en lo siguiente. qué es lo que te resulta más significativo en tu vida. Lo tienen que saber. Ahora con la pandemia se hizo muy fácil, porque ya sabemos que va por el lado de los vínculos, porque ya sabemos que tiene que ver con el cuidado de la salud. Entonces quiero que piensen cuáles son las cosas más importantes en su vida. ¿Sí? Quiero que piensen también qué los hace sentir importantes a ustedes, valiosos y orgullosos. Piensen en las últimas actividades que estuvieron haciendo en la semana. ¿Qué los empoderó? ¿Qué actividad hicieron que los conectaba con la parte que mejor saben hacer? El propósito no está relacionado con nuestras áreas de debilidad. Y ahora lo vamos a dar más adelante con Val en lo que es el FODA. Quiero que piensen qué les quita el sueño, qué hace que a ustedes les cueste dormir a la noche o como contrapartida, que se levanten antes a la mañana. ¿Qué es eso que los conmueve? ¿Sí? ¿Cuáles son mis talentos y potencialidades? Tenemos que verlo. Nos cuesta mucho conectarnos con nuestras partes buenas y decir, pará, 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 yo soy espectacular en esto, yo soy bueno, poneme a mí a hacer esto. En cambio, somos muy, es muy fácil que podamos sacar rápidamente la lista de todo lo que hacemos mal. Ay, porque yo soy ansiosa, ay, porque yo soy calentona, y porque a mí me cuesta esto, y porque a mí me cuesta lo otro. Si esa rapidez la tuviéramos para nuestros talentos y potencialidades, ¿cuánto mejor nos iría? Quiero que piensen también con respecto al propósito, ¿qué los apasiona tanto que ni sienten el esfuerzo que ni sienten el esfuerzo de realizarlo? ¿Por qué? Porque fluyen. El propósito está sumamente relacionado con aquello que hacemos, que hacemos muy bien, y que casi no nos cuesta esfuerzo por realizarlo. Parece una paradoja. Y quiero que piensen también, como contrapartida, cuánto lugar ocupa en tu trabajo todo esto que te motiva. Porque post pandemia vamos a tener que hacer muchos cambios. Entonces, quiero que piensen si lo que están haciendo ahora verdaderamente los conecta con todo eso que los motiva. Porque si no, lamento informarles que vamos a andar por la vida siendo personas frustradas. No porque seamos malos, sino porque no logramos conectarnos con aquello que es nuestro propósito. Bien, quiero que tengan ahora la mirada de Vale que va a compartir también algo con respecto a esto. ¿Estás por ahí, Vale? Sí, aquí estoy. Bueno, y yo lo que quiero proponerles, teniendo en cuenta todo lo que ya nos dijo Sofía, haciéndonos la introducción a lo que es el propósito, lo han escuchado un montón de veces, seguramente se lo han preguntado, han visto mucho en redes sociales al respecto. Y yo lo que les propongo es que lo piensen desde el lado de un trabajo real, profundo, honesto, de autoconocimiento. Y aquí, como bien decía Sofía, tiene que ver, por supuesto, yo diría esa vocación, desde el lado del autoconocimiento, ¿sí? Desde poder realmente hacer, como decía Sofía, un reconocimiento de lo que tiene que ver con nuestra historia. Bueno, entonces les decía que lo que yo les vengo a proponer desde todo lo que tiene que ver con mi experiencia, mi conocimiento, lo que yo trabajo desde lo que tiene que ver con la identidad de cada uno de nosotros, es entender el propósito, como dijo Sofía hace un rato, pero también alineándose con lo que tiene que ver con mi historia, es decir, lo que tiene que ver con todo lo que yo he transcurrido en el camino de la vida hasta el día de hoy. Y en este punto, como ven en la filmina que tenemos en pantalla, yo les vengo a proponer este tiempo, ¿sí? Digamos, este ciclo de charlas se da en el marco de lo que tiene que ver con pensar cómo vamos a construir la nueva realidad, ¿sí? Que va a tener lugar luego de la pandemia. Y lo que yo entonces les propongo es aprovechar este tiempo de una manera mucho más productiva. ¿A qué me refiero con esto? A poder realmente utilizar el tiempo que tenemos no para estar todo el día en redes sociales, viendo lo que hacen los otros, como bien decía Sofía, comparándonos qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo y sentir que nos estamos quedando atrás porque no estamos haciendo lo que el resto hace. Y me parece muy, muy importante que ustedes puedan empezar a hacer realmente este trabajo de autoconocimiento. Parece una obviedad lo que yo estoy diciendo, autoconocerse, pero les aseguro y me ha pasado constantemente en mi experiencia que la mayoría de las personas no se conocen realmente. Y me van a decir ¿cómo que no me conozco? Por supuesto que me conozco. ¿Qué conocemos? ¿Conocemos realmente lo que tiene que ver con nosotros 100% o conocemos la historia que nos contaron la historia que nos contamos nosotros mismos? Creencias que tenemos porque siempre nos dijeron vos sos un gran orador o vos sos una gran diseñadora o vos te tenés que dedicar a esto o a vos te queda bien esto y no lo otro o sos buena en esto y no en lo otro. Entonces me parece que es importante realmente tomar este tiempo que el universo nos obligó a parar porque es ese tiempo del que siempre nos quejamos que no tenemos. Entonces digo en este momento creo que no hay excusas en este momento creo que es una invitación real a que nos sumemos a este trabajo de autoconocimiento de lo que tiene que ver con hoy ¿sí? más allá de que la historia me construye al día de hoy a mi presente pensarme hoy pensarme hoy en el ámbito en el que me muevo las actividades que estoy desarrollando lo que tiene que ver con mi misión poder analizar si mi misión mi propósito como bien decía Sophie está alineado a la realidad de hoy o si ya caducó o si las cosas que me funcionaban antes hoy ya no me están funcionando y por eso hice hincapié en lo que tiene que ver con alejarse tomar distancia de las redes sociales las redes sociales son magníficas las redes sociales son una vidriera para todos las redes sociales nos ayudan a generar networking contactos poder dar a conocer nuestro trabajo pero atención porque es un arma de doble filo y muchísimas personas están perdiendo su identidad en el mar de las redes sociales o en esa doble vida virtual que todos sabemos que no es la vida real entonces yo acá quiero hacer un punto muy importante quiero invitarlos a que reflexionen cómo se están llevando ustedes con las redes sociales cuánto los está impactando en su día a día qué beneficios les está dando y qué contras o desventajas o inclusive sufrimientos angustia estrés les está generando entonces me parece sumamente importante poder distinguir que las redes sociales son una herramienta más para nosotros son una herramienta más para poder llevar a cabo lo que tiene que ver con nuestro propósito lo que tiene que ver con nuestro trabajo lo que tiene que ver con nuestro servicio pero no entrar en la locura de que todo lo que sucede en las redes sociales es lo único que importa no entrar en la locura de compararnos con colegas con personas que hacen lo mismo que tienen el mismo proyecto los mismos emprendimientos y sentir que tenemos que hacer lo mismo todo lo contrario yo les pido que tomen cierta lejanía que vuelvan a encontrarse con les diría la comunidad que vale más allá de esa comunidad de seguidores que por supuesto también vale la comunidad de gente que nos hace mejores la comunidad de gente que nos aporta la comunidad de referentes del trabajo en equipo de mirar películas de navegar por internet e informarme en diferentes blogs por supuesto volver a los libros digo no podemos ni una cosa solamente ni la otra creo que nos vamos a enriquecer muchísimo más en poder definir quiénes somos en este trabajo de autoconocimiento y cuál es mi propósito actual al día de hoy ¿sí? por supuesto reflejando lo que quiero a futuro nutriéndonos de todo lo que es la vida en general de todo lo que son esos recursos que tenemos a nuestro alcance entonces les pido por favor no nos seguimos únicamente con lo que tiene que ver con la virtualidad o lo que tiene que ver con las redes sociales porque realmente estamos dejando un abanico un mar ¿sí? de posibilidades de aprendizaje y de conocimiento de lado nos perdemos perdemos el foco por lo tanto estamos perdiendo nuestro propósito y de pronto no nos dimos cuenta que nos subimos al propósito de otro entonces realmente el aporte a toda la gran introducción que hizo Sofía con respecto a qué es el propósito de mi parte tiene que ver con poder redefinir el propósito al día de hoy es el que yo realmente quiero ha cambiado mi realidad he cambiado mi trabajo han cambiado mis valores han cambiado mis creencias yo cambié ¿sí? todos estamos en constante transformación entonces no es que a los 20 descubrí mi propósito y no va a cambiar nunca más ya descubrí mi propósito no el propósito está en constante perdón evolución porque nosotros como seres humanos que llevamos ¿sí? a cabo ese propósito que tenemos como misión por lo menos llevar a cabo ese propósito somos justamente los que estamos transformándonos entonces no nos casemos con una idea de lo que somos y estemos permeables a que esa esa identidad no va a cambiar radicalmente pero sí va a evolucionar y en esto es importante escucharnos a nosotros mismos apagar el ruido de todo lo externo de todo lo que nos dicen o de todo lo que nosotros mismos nos estamos diciendo para poder realmente conectar yo creo y acá Sophie seguramente va a coincidir que no hay propósito si no hay conexión con uno mismo esto es imposible entonces si yo no tengo una conexión real insisto real sincera no porque suene lindo mi propósito es mejorar el mundo ¿no? cuando yo tengo un propósito real un propósito concreto hoy ¿sí? no sé qué va a pasar en cinco años hoy lo mejor que puedo hacer es empezar a chequear cuáles son las acciones cuál es el hacer que estoy llevando a cabo hoy parece para qué eso en primer lugar es lo que yo les quería compartir en segundo lugar esto ok ya tengo en claro mi propósito al día de hoy chequeé lo que tiene que ver con todo lo que traigo en mi historia ¿sí? lo que tiene que ver con creencias valores inclusive acá agrego algo que tiene que ver con mi metier mi imagen ¿sí? mi imagen hoy sigue representándome como lo hacía tiempo atrás o tengo que hacer una actualización de imagen o he aprendido y he conocido mucho más con respecto a mi persona al servicio que doy y al mundo al que pertenezco que quiero empezar a mostrarlo mucho más a través de mi imagen insisto que cuando hablo de imagen no hablo solo de la imagen personal hablo de todo lo que es imagen comunicacional ¿sí? hablo desde mi logo mi página web el packaging de mis trabajos ¿sí? o de mis productos entonces esto es muy importante alinear chequear que realmente estemos dando el mismo mensaje entre lo que es mi propósito lo que trato de fomentar lo que digo ¿sí? a todas las personas a las que les comunico mi propósito totalmente alineado con lo que hago no sirve únicamente tenerlo claro uno ¿sí? y decirlo como una linda metáfora como un lindo título tengo en claro mi objetivo tengo en claro mi propósito pero luego las acciones van en contramano las acciones no están dando la misma imagen no están dando el mismo concepto no están dando los mismos valores de lo que yo digo defender o para lo que estoy trabajando en cuanto a propósito y esto lo vamos a ver cada vez más ¿sí? constantemente vemos personas que quizás tienen claro su propósito tienen clara su misión pero de nuevo en lo que es la vorágine de la comunicación en lo que es la inseguridad en lo que es no quizás sentirse totalmente validados para mostrar su individualidad ese propósito que quizás ya lo tienen claro y es tan valedero se pierde se pierde en la comparación o en la imitación peor ¿sí? en la imitación de otras personas yo creo que el propósito es único para cada uno de nosotros como nosotros somos únicos y somos totalmente singulares ¿sí? y somos personas totalmente diferentes y ahí radica justamente la mayor de las satisfacciones saber que todos tenemos algo nuevo que aportar todos tenemos un propósito específico que darle al mundo y que siempre acá coincido con Sofi nuestro propósito más allá de ser algo utópico o de ser una ensoñación propia tiene que estar siempre al servicio de los otros creo que ahí es donde nuestro propósito cobra un impacto mucho más fuerte mucho más a largo plazo y por supuesto nos va a hacer sentir que estamos yendo por el buen camino entonces para finalizar con esta presentación de propósito con respecto a la primera instancia recuerden menos redes sociales más mundo real rodense de gente que los nutra que los inspire no pierdan nunca la curiosidad estén en constante aprendizaje ¿sí? pidan feedback charlen tengan charlas importantes como por ejemplo la que estamos teniendo hoy escuchen distintos pareceres esto es muy importante porque esto va a enriquecer su propósito ¿sí? justamente y luego una vez que reale puedo actualizar ese propósito al día de hoy entonces voy a poder hacer un plan de objetivos que vayan en concordancia y alineados al mismo Sofi espectacular bueno y qué loco esto que decías de las redes sociales porque llamamos redes sociales a redes tecnológicas nuestras verdaderas redes sociales son las redes vinculares son con quienes nos desconectamos de la tecnología y podemos estar abrazando saludando estando compartiendo así que bueno loquísimo de eso les queremos agradecer mientras tanto todos los comentarios espectaculares que nos están mandando por el chat recuerden que cuando terminemos vamos a tener un espacio de preguntas así que vale si querés después andar leyendo que te hicieron muy buenas devoluciones en esta primera parte queremos continuar con un concepto súper ligado a todo lo que tiene que ver con objetivos y propósitos que es el famoso estado de flow no sé cuántos lo habrán escuchado cuando hablamos de estado de flow o estado de flujo hacemos referencia a un estado mental de máxima motivación en ese estado aprendemos y tenemos una actuación una performance que denota nuestra excelencia en eso que estamos haciendo cuando estamos en el estado de flow siempre somos indiscutidos es imposible que estés en el estado de flow haciendo mal algo porque en el estado de flow es reitero hace referencia a un estado mental de máxima motivación o sea no podés estar más motivado en ese estado en el cual aunque aprendas igual tenés una performance absolutamente desarrollada y la gente percibe ese nivel de excelencia en eso que estamos haciendo ahí pusimos un cuadro porque el estado de flow o estado de flujo tiene que ver muchísimo con nuestras habilidades cuando estamos en el estado de flow ponemos al máximo todas nuestras habilidades en esa acción puntual y tenemos un profundo implicamiento en la tarea no la hacemos de taquito no la hacemos de reojo no la hacemos de manera mediocre estamos 100% implicados y este gráfico tan por más que sea blanco y negro nos resulta tan divertido porque tiene que ver con o tan lúdico por así decirlo con un equilibrio sumamente positivo entre el nivel de desafío y complejidad de la tarea y mis habilidades quiero que pierdan las cuerdas de un violín si están muy flojas no suenan si están hipertirantes se rompen no voy a poder tocar entonces estoy constantemente desafiada por lo que pasa en esta tarea que me apasiona pero a la vez mis habilidades responden a ese nivel de desafío quiero que piensen también que si estoy en una tarea que no me representa un desafío porque estoy muchas veces por sobre mis habilidades me voy a aburrir estoy aburrido cuando no hay desafíos en la tarea como contrapartida cuando hay mucho nivel es muy alto el nivel de desafío y no logro poner mis habilidades en acción me voy a frustrar el flow en cambio en este estado lo que hacemos es es un máximo nivel de desafío y mis habilidades van acorde a ese a ese nivel en este estado quiero que piensen en una actividad en la cual hay una motivación que viene de adentro que nadie te tiene que decir levantate y anda porque te levantas y vas solo hay un profundo sentimiento de libertad todos tenemos esas actividades flujo en donde fluimos cuando las hacemos hay una energía absolutamente positiva y un sentimiento de felicidad constante en este mismo camino pierdo totalmente la noción del tiempo no puedes creer que pasaron dos horas y como contrapartida decís pero a la vez si estabas involucrado en lo que estabas haciendo y en esta actividad que cada uno tiene la suya hay un sentimiento de concreción de éxito y de recompensa es decir no estoy involucrada motivado energéticamente positivo y feliz y siento que no logro nada ojo porque yo a mí me puede encantar hacer un deporte pero soy mala en eso entonces me implico profundamente en el tema estoy súper motivada me siento feliz pierdo la noción del tiempo pero no logro nada porque soy amateur después vemos igual si lograr o no pero digo concretamente no hay una concreción de objetivos en el estado de flow vos lográs resultados con las cosas que haces y el entorno también lo reconoce aparece el concepto de éxito como para unificar criterios tomemos éxito en estado de flow como la concreción de un objetivo ¿sí? a grandes rasgos podemos decir que es esto por lo menos en el estado de flow y también aparece el concepto de recompensa o sea vos no hacés las cosas porque sí tenés resultado en esas cosas que haces no solamente y recompensa lo tomo desde algo súper idealista si se quiere como la felicidad hasta la visitación de mi entorno que generalmente valida rápidamente cuando estoy en el flow o sea cuando estoy en esa actividad que yo soy buena y que ellos también saben que yo lo soy además de todo lo que pasa en el flow la conciencia trabaja muy suavemente y la acción sigue ininterrumpidamente puede sonar el celular y yo no lo registro ¿sí? me pueden estar llamando y yo sigo compenetrado en lo que estoy haciendo ¿sí? se puede prender fuego la casa que si estoy haciendo lo que a mí me apasiona me va a costar mucho distinguir cuando me estoy quemando yo también entonces quiero que vayan pensando estas actividades sumamente necesarias vinculadas a nuestro propósito y esta imagen me parece súper ilustrativa cuando uno está pintando ahora bien porque es el arte pero puede ser por ejemplo cuando alguien esté escalando cuando alguien esté sacando fotografías ¿sí? cuando alguien esté dando una charla el flow trabaja mucho con lo que se denomina experiencia autotélica autotélica viene del griego como todas las palabras auto es sí mismo teros es finalidad ¿por qué? porque es una actividad que se contiene a sí misma o sea tiene el fin en sí misma la justificación de esa mujer es el propio arte es como o sea escala el que pinta el que escribe la justificación de la escritura es la propia escritura por eso no hay nada más tonto que decir te vas a morir de hambre porque nadie lo hace por la recompensa en sí misma nadie lo hace por la plata como contrapartida la plata llega solo pero eso es otro tema entonces el acto de lo que hago justifica lo que hago es impresionante es como el músico pero ¿para qué tocas? porque me gusta tocar ¿sí? no se piensa en la recompensa aunque la recompensa venga solo porque estamos fluyendo porque estamos en nuestro propósito y lo hacemos bien y cuando aportamos valor el dinero es consecuencia de haber aportado valor o de haber solucionado problemas hacerlo ya es mi recompensa y en el flow o sea mire esa imagen esa persona no se ve amenazada no mira al lado no está chequeando las redes sociales a ver si el cuadro está más colorido o no cuántos likes tiene cuántas personas están observando ese arte acá no hay sentimiento de competencia en el flow no me comparo en el depósito no me comparo cada vez que estoy comparándome recuerden que no estamos en nuestro propósito o sea no estoy creando ¿por qué? porque yo en el flow soy indiscutida nosotros tenemos el programa de la radio la voz de las emprendedoras todos los sábados cuando Vale habla habla de identidad de imagen personal de marca personal yo no puedo decir ay ella habla mucho mejor que yo del tema porque yo no hablo de ese tema yo no nací para hablar de ese tema no nací con la facilidad que tiene ella para hablar de ese tema entonces cada vez que yo me estoy comparando con ella no estoy acordándome para lo que sí fui creada para lo que sí fui hecha si se quiere ¿cuál es mi metier? ¿cuál es mi expertise? me estoy corriendo de eso ¿sí? y por último con respecto al flow acá aparece lo que es también la paradoja del control o sea cuando yo estoy inmersa en esa actividad hay una paradoja impresionante porque tengo el control pero no me preocupa cuando lo pierdo o sea hay una falta de preocupación por perder el control pero igual lo tengo porque soy indiscutible porque lo estoy haciendo y estoy poniendo todas mis habilidades y sé que lo estoy haciendo muy bien ese sentimiento de control a diferencia de las actividades que normalmente hago lo tengo solamente porque abandoné la seguridad de estas rutinas protectoras en el trabajo no me pasa lo mismo con la pareja muchas veces tampoco pasa lo mismo cuando están haciendo un deporte si es que esa no es su pasión no pasa lo mismo entonces en el flow yo estoy con esta mentalidad no sé qué va a pasar pero te puedo asegurar que voy a saber qué hacer si acá se apagara el powerpoint nosotros podríamos seguir hablando del tema porque no es algo de un libro o de un manual aunque están manuales y están libros nosotros podríamos seguir hablando del tema ¿por qué? porque tiene que ver con los temas que nos apasionan ahora bien recordemos que en otras áreas en otros ámbitos sí me puedo llegar a paralizar te llama el jefe te hacen una pregunta con respecto a algo que no sabés en el flow no hay parálisis y quiero que piensen lo siguiente una cosa es improvisar y otra cosa es ser un improvisado mi hermano es músico mi hermano es músico si a mi hermano le digo toma la guitarra tocate algo va a tocar cualquier cosa y lo va a tocar bien porque sabe entonces puede improvisar en base a su conocimiento yo que no entiendo la diferencia entre un bajo y una guitarra si alguien me dice tocate algo voy a hacer una improvisada porque no sé y quiero hacerme la que sé entonces en el flow por más que se apaguen las filminas ¿sí? y ahora tengamos un espacio de preguntas y la realidad es que ni vale ni yo sabemos lo que nos van a preguntar vamos a abordar esa situación podemos improvisar si alguien acá nos dice ¿podrían hablarnos de si tiene que ver con esto? podemos improvisar porque no lo trajimos preparado pero bajo ningún punto de vista bajo ningún punto de vista vamos a ser improvisadas en el flow podemos improvisar no nos preocupa improvisar porque sabemos que tenemos el control más allá de que podamos perderlo ¿me explico? es una paradoja impresionante con respecto a este estado de bien vale tu aporte con respecto a este tema que tenemos encima miradas bueno les decía que es muy importante lo que dijo Sofía porque muchas veces escuchamos lo que es el estado de flow o escuchamos lo que tiene que ver con sentirse haciendo lo que a uno le gusta lo que a uno le hace bien sentirse cómodo confiado seguro y a veces pensamos que eso es algo para pocos eso es algo que le toca con la varita mágica a algunas personas el problema es que todos tenemos un estado de flow pero quizás nuevamente no lo hemos descubierto ¿por qué? porque quizás estamos haciendo actividades hasta el momento que no son las que tienen que ver con mi estado de flow las que no están totalmente vinculadas con mis propósitos con mis valores con mis talentos con mis capacidades con mis habilidades y por lo tanto aún no alcancé ese estado maravilloso de sentirnos que estamos como pez en el agua esa es la sensación que uno tiene cuando realmente está desarrollando todas sus capacidades todos sus talentos todas sus habilidades y se siente de nuevo en el estado de mayor comodidad confianza seguridad y disfrute de lo que está haciendo entonces aquí me parece que es muy importante nuevamente permitirnos que la vida nos sorprenda permitirnos que haya diferentes actividades que de pronto no teníamos en nuestro plan no teníamos dentro de nuestros objetivos no lo pensábamos como que se relacionaba con nuestro propósito pero de pronto nos damos cuenta por el feedback de una persona porque experimentamos en alguna ocasión ese tipo de actividad o ese tipo de trabajo y descubrimos que era algo que nos hacía sentir maravillosos y nos llenaba descubrimos que ahí está nuestro estado de flow entonces a mí me gustaría agregar a lo que dijo Sofía esto que me parece sumamente importante de nuevo no nos cerremos no nos encasillemos no creamos que ya conocemos todo lo que tenemos para dar todo lo que sabemos hacer o todo lo que conocemos y siempre vayamos por más busquemos esa milla extra expongámonos a nuevas aventuras a nuevas experiencias animémonos muchas veces tenemos el no de entrada siempre es más fácil o diría más seguro frente a nuevos desafíos decir no y me parece que es muy importante no tener esa concepción no tener ese miedo siempre lo nuevo va a generar adrenalina siempre lo nuevo nos va a dar cierto vértigo pero quizás nos estamos perdiendo algo muy importante por descubrir que es un nuevo espacio un nuevo ámbito un nuevo trabajo donde vamos a sentirnos justamente en ese estadio mágico de disfrute de total expresividad de poder realmente expresar lo que somos lo que hacemos lo que queremos por supuesto tener impacto positivo en los otros que eso es importantísimo creo yo en cualquier área que llevemos a cabo nuestro propósito y muchas veces insisto no me canso de escuchar personas que han descubierto su vocación han descubierto en lo que mejor estaban lo que mejor les salía por el feedback de los otros y esto no es casual porque de nuevo muchas veces nos quedamos con nuestra propia concepción y a veces nos olvidamos de que una cosa es la concepción propia que nosotros podemos tener de nosotros mismos pero otra muy diferente es la que reciben los demás entonces yo los invito a no encerrarse en su propia mirada no encerrarse en su propia concepción sino que estar muy atento a cuál es el feedback de las personas en todo lo que ustedes hagan ¿sí? no es el concepto de yo hago todo y sé ya hacer todo lo que tengo que hacer y este es mi camino y lo voy a seguir a rajatabla y nadie me va a decir qué hacer o qué no hacer está buenísimo tener esa seguridad esa confianza y ese enfoque ahora bien si hacemos las cosas entiendo desde mi mirada que las hacemos para alguien que las hacemos por algo que las hacemos para un qué ¿no? el para qué entonces difícilmente yo no pueda escuchar ese feedback como algo que me retroalimenta como algo que me abre la mirada a cosas que yo todavía no había podido percibir no había reconocido en mí les aseguro que cuando se genera ese descubrimiento esa sorpresa de cosas que otras personas nos marcan nos muestran nos justamente halagan es fantástico lo que se genera porque es un descubrimiento de una parte nuestra que desconocíamos ¿sí? de una parte nuestra que todavía fíjense no habíamos llegado a descubrir entonces en primer lugar eso es lo que les recomiendo y en segundo lugar insisto para todo lo que tiene que ver con el estado de flow es importantísimo lo que tiene que ver con justamente la coherencia entre identidad y apariencia como estamos viendo en la filmina porque somos seres que comunicamos constantemente constantemente estamos generando una comunicación además de verbal visual por lo tanto todo lo que tenga que ver con mis actos mis comportamientos mi imagen ¿sí? las palabras el tono de voz que uso ¿cómo trato a las personas? ¿soy amable? ¿soy una persona que comporta mal con los otros? ¿que destrata? todo eso está comunicando con respecto a nosotros a nuestro propósito a nuestro trabajo entonces me parece que es importante que empecemos a tener conciencia de cómo nos estamos mostrando con respecto a lo que somos queremos ser o estamos trabajando para ser y si realmente estamos actuando en consecuencia generalmente en el mundo de hoy no se tiene muy en cuenta el comportamiento y yo creo que el comportamiento de las personas la empatía de las personas el respeto de las personas el valorar al otro el escuchar al otro el darle lugar a los otros es algo que habla muchísimo muchísimo de quiénes somos de nuestros valores y por supuesto de cómo nos interrelacionamos con los demás y por eso insisto cuando hablo de imagen y cada vez que me escuchen hablar me van a escuchar decir lo mismo imagen no es la ropa que uso imagen no es cómo me peiné o me maquillé imagen es muchísimo más porque la imagen no es moda la imagen es identidad una identidad que evoluciona una identidad que se transforma y por supuesto una identidad que debe estar actualizada para poder representar de manera correcta lo que tiene que ver con mi realidad actual o la realidad que estoy construyendo a futuro bien pasamos ahora con Sofi a lo que es el FODA personal buenísimo bueno acá en esta flor tan hermosa que hemos preparado queremos compartir lo que es el FODA el FODA personal porque en realidad recordemos que se llama análisis FODA a este estudio de situación es una herramienta de estudio de situación más para las empresas pero nosotros no lo vamos a llevar a nuestra propia vida no es nada que hayamos inventado lo que vamos a hacer es conceptualizar un poco porque es importantísimo cuando hablamos de objetivos de propósito de estado de flow de cuestiones que hacen a nuestra propia esencia poder conocer cuáles son nuestras fortalezas nuestras oportunidades nuestras debilidades y nuestras amenazas entonces quiero que piensen en acá me voy a adelantar porque quiero compartirles esto esta imagen que tiene que ver con el poder que tiene el autoconocerse necesito conocerme ¿para qué? porque eso me va a permitir gestionar mejor mis propias emociones me voy a dar cuenta cuando estoy al borde de colapsar cuando algo como contrapartida me resulta súper apasionante y le tengo que meter más ficha a eso me sirve para fijarme metas de desarrollo personal realistas porque si no me conozco me voy a poner una meta absolutamente macro y me voy a terminar frustrando necesito autoconocerme ¿por qué? porque como bien dijo vale no hay propósito no hay desarrollo en realidad de propósito no hay reconocimiento de propósito si primero no me conozco entonces quiero que piensen en si verdaderamente se conocen porque la mayoría de la gente no se conoce cuando hablamos de fortalezas estamos hablando por ejemplo de un dominio que tenemos con respecto a un campo en el cual podemos obtener muy buenos resultados ¿sí? por lo tanto podemos poner en valor ese dominio o sea esa habilidad la puedo explotar y vivir de ello ¿sí? la gente además me lo reconoce con su mente y acá les tiro algunas preguntas disparadoras les quiero preguntar si saben lo que se destacan les quiero preguntar ¿qué es lo que surge naturalmente en ustedes? les quiero preguntar ¿qué es lo que su entorno reconoce en ustedes? y por lo cual esta semana estuvieron recibiendo pedidos de consejos de amigos porque en esa área ustedes tienen un reconocimiento social cuasi indiscutido y les quiero preguntar con respecto a las fortalezas ¿qué suelen hacer que genera muy buenos resultados? muy buenos resultados y les quiero preguntar también ¿qué los hace sentir tan satisfechos que son capaces de alcanzar tangiblemente eso eso que son? importantísimo tener en claro para lo que somos buenos como contrapartida también tengo que saber cuáles son mis debilidades quiero que piensen en una debilidad como algo que nos cuesta hacer pero que además no nos da ganas y además fallamos regularmente y además no somos confiables para nuestro entorno no, no sacales a Sofía porque Sofía no es buena para esto y no nos molesta que nuestro entorno nos diga eso porque no tenemos tampoco vocación de ser buenos en esa debilidad es el lugar donde nos sentimos más malestar en la vida siempre vamos a sentir más malestar que deseo eso es una debilidad ¿sí? y por lo tanto ¿puedo llegar a aprender con respecto a esto? sí pero con mucho mucho esfuerzo algunas preguntas disparadoras con respecto a nuestras debilidades porque las tenemos que conocer porque nos tenemos que tener a raya ¿qué es lo que más me cuesta hacer? ¿qué es lo que me resulta sumamente fatigoso cansador? ¿a qué escuchen esta pregunta? ¿a qué renunciarían si pudieran hacerlo? ¿qué es qué aspecto de la vida qué aspecto de la vida porque es aspecto no es actividad y si hay una actividad detrás hay un aspecto hay un aspecto así que los invito a que la reconozcan ¿qué aspecto de su vida qué es lo que preferirían dar si pudieran hacerlo? ¿a qué renunciarían si pudieran hacerlo? todo eso tiene que ver con las debilidades y las tenemos que conocer porque vamos a ser muy sabios cuando alguien nos quiera enchufar algo al respecto y tengamos que decir yo en esto soy malo yo en esto no puedo ¿cuál es la falla del sistema educativo que fortalece las debilidades en vez de potenciar las fortalezas? entonces desastre en matemática mis padres gastaban millonadas en profesor particular y bueno claro porque tenía que aprenderlo pero era una debilidad porque aprendía pero a base de mucho esfuerzo mucho esfuerzo ahora ninguna profesora le dijo ¿por qué no le pone más pila a todo lo que tiene que ver con lengua con literatura con la ciencia social con los idiomas? no, no porque el sistema educativo está preparado para fortalecer las debilidades y no potenciar las fortalezas cuando hablamos de oportunidades la oportunidad es la posibilidad de hacer lo que se realice lo que necesitamos saber es con respecto a la oportunidad es que requiere poner a trabajar de hecho una fuerza de realización para que eso se materialice y para bajarlo en algo bien concreto piensen en esto ¿qué nuevas posibilidades aprecian con respecto a lo que saben hacer bien? ¿qué cosas a ustedes les interesan y piensan que pueden interesar también a otros? ¿qué es lo que a ustedes les genera ambición de realización porque todavía no lo hicieron? otra cuestión sobre todo para poner nuestras fortalezas en pos de la humanidad ¿dónde ven posibilidades de hacer una diferencia en relación con necesidades insatisfechas de la gente? ¿con quién podrían asociarse o vincularse para potenciar y avanzar juntos? todo eso tiene que ver con oportunidades y por último cuando hablamos de amenazas hablamos también de amenazas cuando hablamos de cuestiones que hacen a las tendencias negativas las amenazas las amenazas suelen venir cuando algunos hábitos o cuando mismo algunas reglas de la industria se están transformando entonces si yo alcanzo a leer este nuevo escenario puedo tomar posición y puedo poner mis dones en lo que conviene porque después me va a traer un resultado o sea puedo liderar ese proceso de transformación entonces la amenaza puede a lo mejor convertirse en una oportunidad y para que reflexionemos juntos con respecto a las amenazas piensen qué cosas los trajo hasta acá pero ya se está debilitando quiero que piensen la pospandemia hacia dónde ven que va cambiando el mundo qué podría poner en peligro el status quo es una amenaza para las cadenas de comida rápida toda esta esta tendencia de comer sano comer saludable de los veganos es una amenaza para ellos por eso no sé si han observado famosas al influencer que ahora hacen las historias en Instagram etiquetan a las comidas de comida rápida y dicen como yo soy vegana yo le puedo sacar la hamburguesa y lo como con el queso porque igual sigue siendo riquísimo ¿no? porque eso es una amenaza pero lo transformaron en una oportunidad porque ahora tenemos a la China Suárez diciendo que ella come mostaz y le saca la hamburguesa eso que es una amenaza que lo terminaron transformando en una oportunidad porque les tenó muchísimos seguidores entonces piensen en esto que podría deteriorarse o degradar aquello que construyeron hasta acá pero que igualmente ustedes tienen la posibilidad de hacer algo al respecto por eso es tan importante autoconocernos para que después las cosas no nos caigan como un baldazo de agua fría muy bien vale muy claro todo Sofí muchas gracias y estamos con poco tiempo por lo tanto yo primero voy a empezar a hablarles ya para ir terminando dentro de lo que tiene que ver con el FODA dentro de lo que tiene que ver con conocer nuestras fortalezas debilidades talentos que es un trabajo que digo no es de un día para el otro de nuevo hay que tener primero la decisión de hacerlo no todo el mundo tiene la decisión no todo el mundo se anima a conocerse realmente esto hay que decirlo porque sucede entonces primero hay que tener valentía y decisión de querer transitar este camino de conocerse eso en primer lugar y en segundo lugar quiero hablarles de algo que está sucediendo como bien decía Sofí con todo lo que trae consigo la pandemia ya estaba sucediendo desde antes y tiene que ver con los cambios de paradigma o con los cambios de hacia dónde se está poniendo el foco en todo lo que tiene que ver con principalmente lo que tiene que ver con el trabajo de las personas el servicio las empresas lo que tiene que ver con la venta de productos emprendimientos y por supuesto todo lo que nosotros hagamos como seres humanos para el bienestar de otros atención con esto porque el foco ya no pasa por digamos en sí el producto o en sí el servicio que yo ofrezco o en sí cuántos títulos tengo o lo que tiene que ver con únicamente todo mi conocimiento que me respalda hoy el foco está puesto en las singularidades hoy el foco el valor es justamente las singularidades y particularidades de cada uno ¿sí? es decir se ha llegado a un nivel quizás de uniformidad ¿sí? esta cosa tendenciosa de que todos seamos iguales y todos seguimos el mismo modelo de éxito y nos dicen todo el tiempo que con esto funciona y que vamos a ser una girl boss y que para ser una girl boss o un super empresario o el genio o el gurú de LinkedIn tengo que hacer tal y cual cosa ok en realidad eso está de modé lo que vale hoy el nuevo foco es justamente trabajar desde las singularidades de cada uno construir su propio camino como decía Sophie poder realmente parar la pelota de toda la constante información y todo el constante mandato de la sociedad y del mundo y de muchos micro grupos de profesiones en las que todos estamos y poder decir momento o sea quiero pensar qué es lo que yo quiero quiero pensar qué es el trabajo que yo quiero hacer quiero pensar qué es lo que realmente tengo ganas de estar haciendo quiero conectar conmigo con mi creatividad y no que quede apagada por lo que debería estar haciendo o lo que otros me dicen que tengo que hacer entonces de verdad empecemos a poner el valor en nuestras singularidades no nos animamos a ser diferentes nos cuesta muchísimo tomar la decisión y decir soy diferente y voy a hacer valer mis singularidades porque claramente socialmente está mucho más aceptado lo estandarizado pero como también decía bien Sophie qué posibilidades tengo en un mar de ofertas de destacarme de hacer una diferencia si sigo el mismo camino de todos si me pongo en la misma cola del mismo local que todos en vez de entrar al local que estaba así y no hay nadie ahí voy a tener más posibilidades ahí voy a poder destacarme entonces realmente por supuesto que no es fácil por supuesto que lleva decisiones por supuesto que lleva mucho más tiempo ese camino pero también trae muchas más gratificaciones y también nos evita caer en perdernos en terminar yéndonos al pasto en terminar haciendo cosas que no queríamos que no estaban alineadas con nosotros y que lamento decirles ese tipo de actividades quedan marcadas en nuestro historial público ¿sí? porque hay que ser conscientes de esto todos los que somos comunicadores todos los que trabajamos para los otros todos los que de alguna manera estamos expuestos tenemos una identidad pública de la que no tenemos control el control que tenemos no es sobre lo que otros puedan pensar sobre nosotros sino que construir y tener bien en claro todos estos puntos la imagen que nosotros queremos para que no llegue distorsionada ni se confunda con otra entonces realmente yo los invito a que si tienen un proyecto si tienen un emprendimiento ustedes como profesionales que ofrecen servicios encuentren su propio método encuentren su propia propuesta piénsenla denle tiempo al desarrollo al proceso no salgan a hacer lo que todo el mundo hace porque todo el mundo lo está haciendo porque de nuevo si todos van para un lado quizás es mejor ir para el otro entonces me parece que esto es importante hablarlo en estos tiempos que corren me parece que es importante que empiecen a haber más voces que digan no dejemos de lado el mundo real no dejemos de lado por favor lo que tiene que ver con esos grupos que nos nutren pensemos en los grandes artistas de la historia lugares donde se juntaban se generaban nuevas ideas había intercambio todo lo que tiene que ver con una escena cultural digo lo que son los brainstormings reales lo que tiene que ver con el networking no solamente para decir soy amiga de tal y la tengo en linkedin realmente yo creo que es importante tomar las riendas de nuestra vida de nuestra profesión hacernos cargo de las decisiones que tomamos y que esas decisiones estén 100% alineadas con lo que realmente queremos porque nada peor que estar viviendo una vida que no es la nuestra nada peor que vivir frustración tras frustración porque no somos auténticos eso se nota y la gente no nos compra en el buen sentido de la palabra o sea la credibilidad se construye desde la autenticidad y no solamente en lo que digo en lo que digo y en lo que hago hay que ser y parecer y por eso yo los invito a que empiecen a ver lo que está pasando en el mundo que empiecen a ver que todas las marcas ya no importa el producto en sí último modelo que sacaron de zapatillas importa lo que hay detrás importa los valores de esa empresa importa si están trabajando con sustentabilidad importa si están a favor de los derechos humanos importa si están a favor de diferentes peleas que se tienen desde la sociedad en defender a las minorías o a los menos representados entonces no nos compremos los espejitos de colores miremos en profundidad analicemos en profundidad y empecemos a tener ¿saben qué? tener ese poder de elegir lo que queremos de elegir a quién seguimos de elegir a quién apoyamos de elegir qué referente para mí es importante de ser relevantes pero relevantes con propósito muy bien hemos llegado al final muchas gracias a todos muy bien ahora pasamos al espacio de preguntas antes quiero agradecerles a Valeria Sofía por estar acá con nosotros y compartir toda esta información y todos estos consejos con nosotros tuvimos como una de las primeras consultas que ya la respondieron ustedes por el chat pero queremos que quede en la grabación también sobre su programa de radio sobre dónde lo pueden escuchar y en qué horario sí claro estamos todos los sábados en Radio Rivadavia con la voz de las emprendedoras de 11 a 1 de la tarde conduce la gran Marisa Andino y bueno estamos todas nosotras Vale Sandler Flavia Cores quien les habla y bueno un equipo de profesionales que también se van sumando sábado tras sábado para complementar estas dos horas y que puedan ser de gran ayuda para todas las emprendedoras y recordarles también que estamos en YouTube y estamos por supuesto en redes sociales como WePorWe Emprendedoras en YouTube y WePorWe.Emprendedoras en Instagram realmente pasen a ver el Instagram porque la cantidad de contenido gratuito que se da todos los días les va a servir muchísimo tenemos una pregunta de Marcelo Fumagalli que quiere saber si el estado de flow es personal o es posible que sea colectivo dentro de un equipo Sí, claro que sí o sea piensen que bueno sinergia bueno parece chiste pero realmente viene el griego lo pueden googlear significa cooperación cuando hablamos de sinergia es estado de flow en equipo quiere decir literalmente trabajando en conjunto y saben para qué sirve mucho también el flow en los equipos de trabajo cuando hay que trabajar bajo presión porque vos estás codo a codo trabajando con otra persona y ahí hay como mucho de catarsis también un ejemplo de sinergia es un reloj aunque no me lo crean porque las piezas por separado no pueden indicar la hora tengo que tener todo el reloj junto para que efectivamente cumpla su propósito que es dar la hora por separado no se puede así que importantísimo claro que sí utilizar el flow en los equipos de trabajo y me gustaría también aportar que la nueva era porque justamente todo lo que es este ciclo de charlas apunta a poder repensarnos en lo que viene en la nueva normalidad como se dice es tiempo de colaboración ya no es tiempo de esa actitud titánica y el ser super poderoso que hace todo solo y que nace de cero y se hace exitoso y multimillonario no el modelo de hoy en día es colaborativo 100% es en equipo 100% nosotras podemos dar fe porque trabajamos en una asociación que lo más rico que tiene es el trabajo en equipo es nutrirnos de cada profesional que forma parte aprender entre nosotros de nosotros mismos realmente aporten perdón apuesten a lo que es el aporte de un equipo no se van a arrepentir es mucho más enriquecedor y ahí hay un flow que se que se transmite justamente entre todas las personas que conformen ese equipo y sin dudas hace mucho más fuerte y ayuda mucho más a llegar al propósito tenemos una consulta de André Gallo que quiere saber ¿qué recomiendan si uno quiere profundizar sobre ese autoconocerse para conectar con nuestra singularidad como por ejemplo sesiones individuales? bueno empiezo yo mira sí a ver realmente hay un montón de profesionales como coach como asesores de imagen o coach de imagen que te van a ayudar en ese proceso sin dudas pero vuelvo a lo mismo como decimos es muy largo todas las opciones que tenemos para trabajarlo pero vuelvo a lo mismo primero estate segura de que tenés la decisión o sea ese es el punto de partida ¿sí? muchas veces hay personas que se meten en un proceso de coaching o se meten en un proceso de asesoría de imagen pero no están realmente entregados al proceso no están realmente convencidos de que lo quieren hacer y si bien nosotros podemos percibir y podemos indagar necesitamos saber de boca de la misma persona ¿qué es lo que siente? ¿qué es lo que piensa? ¿cuáles son sus valores? ¿cuáles son sus creencias? entonces primero tiene que ser este trabajo de autoconocimiento yo si quieren algo que siempre 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 aconsejo es realizar un vision board ¿sí? que tiene que ver justamente con poder recolectar juntar un montón de imágenes que grafiquen visualmente lo que tiene que ver con mi interior mis gustos mis intereses mis sueños frases que me motivan o que me marcan o que me tocan en algún punto ¿sí? dónde me veo trabajando cuál es el ámbito que me gusta los colores que me hacen felices digamos hay un montón de elementos visuales que me ayudan a pensar por eso existe el visual thinking también ¿sí? porque realmente el poder sacar de nuestra mente todo y verlo expresado nos ayuda muchísimo más al momento de la claridad para poder trabajar en nuestra identidad y en nuestro propósito bien a lo que yo agregaría también hacerse preguntas las preguntas sirven para hacer foco entonces te preguntaría no sé ¿sos una persona quejosa? ¿sos una persona que duda? ¿te considerás una persona emocionalmente inteligente? ¿podrías decirme tres virtudes? ¿podrías decirme tres defectos? ¿qué crees que es lo que más le gusta a los demás de vos? ¿qué crees que es o sea ¿qué aspecto tuyo es intolerable en los demás? no sé ¿tenés miedo a la incertidumbre? o sea ¿en qué área en qué momento del día fluís más? ¿a la noche o a la mañana? todo ese tipo de cuestiones ¿cuál es tu mayor sueño? ¿qué es lo que más orgullosa te hace sentir de vos? ¿te arrepentís de algo en esta vida? ¿cuál fue? ¿qué podés aprender de tus últimos tres errores? bueno esas preguntas ayudan a ver si nos conocemos importantísimo foda personal para autoconocerse total de hecho muchas veces cuando alguien pide resumir ¿sí? cuando se presentan las personas y uno le pide en el trabajo que realizamos cada cual que se resuman en el sentido de que elijan tres características o tres palabras que más los representan hay un momento de bloqueo total y de no saber qué responder algo tan sencillo ¿no? como qué tres palabras qué tres valores qué tres características crees que se destacan de vos me parece muy importante eso de las preguntas y después bajarlo visualmente porque no hay nada más visual y que quede más claro de manera inmediata justamente que las imágenes laulés consulta ¿cómo hacer cuando surge algún cliente que sirve en materia de plata pero que incomoda nuestros métodos y procesos de trabajo? y aclara me pasa puntualmente con un cliente que me pide hacer videoconferencias y después se pone a hacer cosas de la casa consejos para poner límites sin ser mala onda a ver podés optar por varias varias opciones dependiendo lo que vos quieras hacer si te incomoda la primero que no te ates a la plata porque ahí pusiste un peso muy grande en todo lo que es me sirve en plata pero ojo con eso y después es importante no hagas videollamada si te incomoda la videollamada decirle que no podés hacer videollamada o pautale la videollamada que sea de un horario específico cosas de que él tenga que aprovechar el tiempo porque si yo estoy en una videollamada y no estoy haciendo una de las dos cosas que hay que hacer que es video o sea ¿me explico? entonces ahí ya hay un 50% de compromiso de la persona que no está ojo con eso entonces y bueno como siempre digo tenemos mucho material en nuestras redes con respecto a estos temas no rechaces reformular importantísimo no rechazar lo que dice cualquier tipo de cliente conflictivo sino tratar de reformularlo porque no es quien tiene razón es buscar coincidir a lo mejor el tipo no es que sea un maleducado ponele pero sí necesita acelerar otras cosas de la casa y siente que está ganando tiempo porque se debe sentir muy cómoda con vos no lo sabemos entonces tratar de buscar dónde coincidimos para que eso no te moleste más y si no apaga videollamada dependiendo si se puede hacer agregaría que como dice Sofi más allá de la parte económica que todos entendemos es muy importante sobre todo hoy en día hay un compromiso de trabajo se pautó ese sistema de trabajo que si no está dando resultados hay que plantearlo como siempre dice Sofi hay que hablarlo ¿por qué? porque eso si bien a vos te puede haber dejado un rédito económico el cliente seguramente no va a quedar contento y vos no vas a sentir que te pudiste realmente lucir con tu trabajo y eso va a generar otro tipo de problemas por ejemplo una mala crítica o por ejemplo vos quedarte insatisfecha con tu trabajo y sentir que no pudiste hacerlo de manera correcta entonces en ese punto hay que pensar cuál es el contexto y si yo realmente en ese contrato que pacté de trabajo estoy pudiendo trabajar en las condiciones que habíamos pautado porque eso sin duda va a repercutir en el resultado Tenemos tiempo para una última pregunta de Sweet Garden Design que quiere saber ¿en el flow real los miedos que nos paralizan pierden fuerza? Ay para mí en el flow no hay miedo en el flow hay nervios pero no hay miedo Sí coincido es decir hay que poder tenemos la tendencia sobre todo las mujeres a decirle miedo a todo y creo que cuanto vuelvo a lo que habíamos hablado cuanto uno más se anima a nuevas experiencias que decía ni loca cuanto más se expone a esa sensación de vértigo empieza a distinguir lo que es miedo de lo que es adrenalina linda de lo que es obviamente nerviosismo por conocer algo nuevo un mundo nuevo gente nueva y empezamos a entender que no es miedo son otras sensaciones que tendemos a unificar en miedo tal cual perfecto muchísimas gracias Valeria Sofía por estar acá con nosotros compartir todo esto que la verdad que se nota en el feedback de todos los espectadores fue súper valioso para todos agradecerles de vuelta y comentarles a todos los espectadores que el próximo viernes 11 también a las 11.30 nos va a estar volviendo a acompañar Sofía con Flavia Cores también de WeForWe Emprendedoras para darnos una charla que se llama Del Storytelling al Storydoing así que esperamos muchas ansias bueno agradecerles de nuevo a todos los que estuvieron del otro lado su participación pedir disculpas por los inconvenientes técnicos pero sabemos que en este momento de todo digital puede suceder habíamos probado todo y estaba ok pero de repente no así que desde mi lugar pedir disculpas y inconvenientes con el audio pero espero que realmente hayan podido llevarse esto lo que queremos hacer siempre con Sofía sobre todo cuando trabajamos en conjunto creo que nuestro fuerte es la motivación creo que nuestro fuerte es la experiencia y creo que las dos hablamos de nuestro propio bagaje ¿sí? nuestro propio camino sin tecnicismo sino desde cosas que nosotras mismas fuimos descubriendo y experimentando Sí, tal cual espectacular fue una experiencia súper enriquecedora y bueno feliz también de seguir compartiendo nuevos espacios con Vale así que gracias también Vale y bueno a toda la gente por tantos comentarios hermosos que nos hicieron síguenos en las redes arroba wiportuipuntoemprendedoras tenemos muchísimo material tutoriales que les van a ser de gran ayuda Muchísimas gracias a ustedes de vuelta muchísimas gracias a todos los espectadores que nos acompañaron hoy y los esperamos la próxima vez cuídense chau Adiós gracias Gracias.